Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte Y donde está mi gente? Y donde está mi gente? Ay, mi gente Y donde está mi gente? Ay, mi gente Uno, dos, tres Y donde está mi gente? Y donde está mi gente? Ay, mi gente Y donde está mi gente? Y donde está mi gente? Ay, mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!